Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros. Córdoba recibe la justa regional más antigua del mundo con nuevo escenario deportivo. Contará con la Arena Córdoba, un escenario que promete ser la catedral del voleibol mexicano. La afición de Córdoba, Fortín, Orizaba, Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Huatusco, Cuitláhuac, tendrá la oportunidad de ver a las y los mejores voleibolistas de Centroamérica y del Caribe. Con especial énfasis en el poderío de Cuba, Venezuela, Colombia y República Dominicana. El torneo de voleibol de sala está programado del 18 al 30 de noviembre. Primero las damas y posteriormente la rama varonil. Córdoba será una de las tres subsedes en territorio veracruzano.